Hola y gracias por acompañarnos en este vídeo de Burda en el que confeccionaremos un modelo de la revista Burda Easy de abril de 2009. Juntas vamos a ver cómo hacer este top de punto muy sencillo con bandas anchas para cruzar sobre el busto y que liberan los hombros. Para hacer este top necesitarás el patrón de la revista. Tela de punto, hilos variados, tigueras, gomas elásticas. Alfileres, un imperdible, una aguja especial para máquinas de tejer y una aguja gemela. El patrón incluye dos piezas del top que se cortarán del pliegue de la tela. Dos tiras anchas que serán las estrellas a cruzar y una tira de guantes. Después de leer el patrón, marco la C que servirá de muesca para las tiras. Doblo los orillos hacia el centro y sujeto los patrones con alfileres al pliegue de la tela. Aquí se pueden trazar los márgenes de costura en el patrón o se pueden trazar directamente sobre la tela con tiza de sastre. Para montarlo, primero preparo las estrellas. Para ello, doblo las tiras A por la mitad a lo largo, con los lados derechos juntos. Hace con alfileres los bordes y los coso a 5 simetres del borde. Cosiendo el jersey, uso una aguja y una puntada en zigzag para mantener su elasticidad. Plancho las costuras antes de dar la vuelta a las tiras por el derecho. Coloco dobladas y cosidas en la mitad al lado derecho en las marcas transversales. Después de coser las costuras laterales, recortaré el exceso a 7 milímetros y presionaré las capas para unirlas. Puedo usar una puntada en zigzag o sobrehilar. Uso la Elna Experience. Tiene prensátelas especial y puntada de sobrehilado. Para hacer un dobladillo elástico, voy a utilizar una aguja gemela. Por lo tanto, tendré que instalar una segunda bobina. Una vez listas las agujas, coso derecho de la tela luego de doblar el dobladillo con la plancha. Las gomas superiores harán dos líneas en el derecho y el hilo de la bobina hará un zigzag en el revés. Ahora voy a hacer un dobladillo en el borde superior del top. Primero uno los extremos del gimp y lo coloco con los lados derechos juntos en la parte superior. Lo fijaré con alfileres y coseré en 5 cimé. Recorto el exceso y sobrehilo el otro borde largo de la trenza. Doblo el gimp y lo sujeto con alfileres. A continuación, coser los lados derechos del gimp juntos en la ranura de montaje, dejando un hueco de 3 cm para el elástico. Con un alfiler doble, paso el elástico por el túnel. Después de comprobar la longitud del elástico probándomelo, coso los extremos a mano. Ya solo queda cerrar el túnel rematando la costura de montaje. Solo nos falta ponernos el top y poner las estrellas adelante y atrás. Puedes disponer las estrellas sobre el jersey elástico para liberar los hombros y el escote. Hasta aquí este top Burda Style Easy. Burda Style agradece y recomienda a su socio de máquinas de coser, Elna. Gracias por seguirnos y hasta pronto para nuevos videos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!